¿Verdad? Es un orgullo de parte de nosotros los ministros de que hay mucha vida que a pesar de ustedes, hay también allá a través de, vamos a decirlo, del mundo entero, amado el Señor, porque no tan solamente, ¿cómo es? América, ¿verdad? Las Américas, sino también en Europa, porque también está España, Colombia, que es de acá, alaban, por España es de, a su nombre es de la gloria, alaban, ¿cuántos pueden adorar su presencia? Pero estamos orgullosos también, aleluya, también enviamos un cordial saludo a una vida que le damos gracias al Señor, que le abrió las puertas a nuestro hermano Felipe, allá en Los Ángeles, California, que estuvo también por allá sin conocerlo, era un albergue, eso es bien difícil en el siglo XXI encontrar a alguien desconocido, abrir la puerta estando tu esposa, tu familia, aleluya, así que mandamos también, saludo a la familia, saludo a la familia Saucedo, de, de Jamed, California, así que la iglesia, dale un saludo grande, porque desde que Felipe los conoció, ahora están nerviosos, porque cada vez quieren un, aleluya, que Mano Jacob del Valle suba nuestros videos a YouTube, porque están deseosos de escuchar palabras, de escuchar, ¿verdad? De sentir la gloria que se están sintiendo, así que sea orgulloso de lo que tú tienes, amado, alaba la gracia, hay mucha gente que sale corriendo, aleluya, pero nosotros vamos a permanecer aquí, aleluya, porque aquí es donde se mueve la gloria del Señor. Y también me han aventurado, ¿verdad? Las iglesias de nuestros hermanos, compañeros, que también el Señor se mueve de igual manera, alabaosame Señor, porque nos han vendido la palabra del Señor, a su nombre, a su nombre, a su nombre, rompe cadena en esta noche con adoración, vamos a cantar una alabanza al Señor, y luego predicaremos, aleluya, el mensaje del Señor. Señor, que lindo Jesús, que lindo Jesús.